Hola, buenos días, me presento. Soy Rita Mántara, abogada de Derechos Humanos. Hace 30 años que defiendo a Doloren, a los familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Escribí un libro, Renocido en la Argentina. Estoy totalmente impresionada por los resultados de las elecciones Nunca me imaginé que la gente pobre, de eso resulta el voto, según los estudios efectuados Votaría contra sí mismo, o sea, contra sus intereses. Y creo que esto merece un análisis muy prolijo. ¿Por qué? Para lograr ese resultado, o sea, que un sector de la sociedad Bastante enemigo público número uno, porque el nombre Macri y todos estos son conocidos Triunfe en las elecciones. Esto nos tiene que llevar a nosotros a ver dos partes. Una parte, ¿por qué la gente votó en contra de sus intereses? Y la otra, que solamente mediante un plan científicamente orquestado Es posible que un gobierno, una propuesta política como la de Macri Pueda llegar al poder. Vemos que esto está pasando en otros pueblos de Latinoamérica A nosotros nos toca analizar nuestro caso Yo, en mi trabajo profesional para demostrar la responsabilidad De los militares de los militares genocidas y de sus responsables económicos Pude conseguir sus reglamentos militares, sus planes económicos Y sobre todo, un plan del golpe de Estado y de las medidas a tomar Después de ese golpe de Estado Este es un plan científico Un plan que determina claramente quién es quién Define al oponente Sencillamente como aquel que quiere atentar en contra del gobierno militar Define al establecer Define el golpe de Estado Y establece cuál es el punto, el centro de la acción genocida Dice que el centro es el conglomerado poblacional Pero particularmente aquellos sectores que saben conscientemente Y desean conscientemente objetos para satisfacer sus necesidades Y que saben conscientemente que eso no lo pueden conseguir debido a las políticas económicas y sociales existentes Este análisis es el que les fundamenta a los militares Porque la subversión se basa en la insatisfacción popular Pero vean ustedes el tipo de desarrollo que hacen Advierten sobre el deseo consciente Y advierten sobre la conciencia De cuál es esa lucha de clases que les impide obtener estos bienes que merece Y que no los puede conseguir con el sistema social existente También se ha analizado este deseo Como un deseo que justifica la tortura y la muerte Como un deseo que justifica la aniquilación del otro La aniquilación del oponente Es decir, que el deseo se convierte en delito, en crimen Y estos criminales naturalmente pueden ser aniquilados por toda razón y derecho Este plan científico De algo tan brutal Es lo que justifica que se pueda estimar que hay un plan científico En el tema del manipulado de las elecciones En el tema de que la gente vote en su voto Y nosotros esto lo tenemos que analizar muy prolijamente Porque tenemos que entender por qué se perdieron las elecciones Es decir, con independencia de los errores sabidos Pero por qué la gente vota en su contra Entonces, es darle a esperar De que también este sea un plan científico de los Estados Unidos Con todos aquellos sectores Con los que hacían las conferencias de ejércitos americanos Y con los que planificaban la destrucción económica y social de Latinoamérica Tranquilamente ¿Por qué? Porque no puede no haber un plan Para que un gobernante La primera medida que tome Es beneficiar brutalmente A un extremo de las clases sociales que son los ricos Y castigar brutalmente Al pueblo trabajador Al que sin ningún empacho Ha despedido De la manera menos alegre Menos amable Que es poniéndole un servicio Atrás de la puerta con una lista negra ¿Por qué es posible que hagan los gobernantes Estas medidas que ha tomado Macri? Porque evidentemente Hay un plan Porque si también ocurre en otros países Que están contra los gobernantes electos Hay un plan Y si pasan cuestiones raras Como por ejemplo Que en Bolivia La gente vote contra sus intereses También Este es un plan Como aquel que estuvimos acostumbrados en algún momento Latinoamericano Comandado por los Estados Unidos Y donde nosotros Tenemos que actuar Con la mayor precisión teórica No nos podemos equivocar Porque no es un tema baladín No es una elección más Esto es un cambio Un signo de un cambio brutal Y así como antes Se justificaba el deseo del bienestar Atacar el deseo del bienestar Considerándolo un crimen El justificativo de la muerte ¿Por qué no hoy? ¿Por qué entonces Existen estas disposiciones Que son irrisorias Por incumplibles Como es El manual Que sacaron Para El protocolo Para que no haya Manifestaciones El protocolo en sí Es Increíble Porque naturalmente La gente tiene práctica Pero sí es un poderoso elemento De la acción psicológica Y esta acción psicológica En el plan Del golpe militar Estaba escrito En todas las hojas De los planes Que son muchas En todos los reglamentos De los planes Que son muchos Que hablaban De comunicadores Chaves Hablaban De las clases de propaganda Blanca, negra y gris Que hablaban De la acción psicológica Persuasiva y compulsiva Y la compulsiva Es aquella De los medios de comunicación Que van directo Al inconsciente Por la velocidad Que en el inconsciente Desatan y tocan El punto De la supervivencia El de la Vivencia De la especie Y ese elemento Inconsciente Sobre la conservación De la especie Genera el miedo Esto está todo escrito Así como lo estoy diciendo Fácil más o menos Y el miedo Generalizado Dice el reglamento De acción psicológica Genera el terror Y una vez que tenemos El terror Podemos dominar Al público Con mayor facilidad Este terror No es un terror Solamente De alguien Que anda A los balazos Es un terror Sordo Es el terror Que hizo que muchas personas Sintieran la espada De la mujer Del desaparecido Sobre sus cabezas Para paralizarlos El temor Generalizado E engendra Terror Y con el terror Es fácil Dominar A las víctimas De un pueblo Gracias Gracias